bebe este té una vez al día para quemar grasa rápidamente la mayoría de los programas para quemar grasa de cualquier área del cuerpo pueden estar compuestos por tres hábitos básicos una dieta saludable ejercicio y una bebida casera y natural que ayuda a quemar calorías es como se puede obtener buenos resultados en poco tiempo tener estos tres hábitos es la clave para alcanzar el éxito cuando quieres perder peso y no recuperarlo en la búsqueda de un suplemento para adelgazar encontramos un excelente remedio natural que cuenta con propiedades antiinflamatorias desintoxicantes y digestivas que potencian el metabolismo para eliminar kilos de más si ya tienes listo tu plan de dieta y ejercicio pero aún no sabes cómo aumentarlo no te pierdas el siguiente tratamiento que ayuda a quemar grasa de forma natural este tratamiento para quemar grasa aprovecha las propiedades de la canela y la hoja de laurel que son conocidas por la forma en que reducen la inflamación y ayudan en la digestión mezclar ambos ingredientes para hacer un té nos da una bebida ideal para quemar más calorías acelerar el metabolismo y perder peso en menos tiempo para qué es buena la canela esta especia es una de las más populares en el mundo famosa por su olor distintivo y sabor ligeramente picante recientemente se descubrió que su consumo regular puede ayudar a perder peso ya que la canela tiene compuestos que ayudan a detener el proceso de acumulación de grasa especialmente en la región abdominal al mismo tiempo la canela está relacionada con la reducción de hasta el 29 por ciento de la cantidad de azúcar en la sangre esto nos ayuda a controlar los antojos y por lo tanto evitar comer en exceso y comer bocadillos la ingestión de canela causa una reacción química en el estómago que acelera el metabolismo además de todos estos beneficios la canela también es importante porque previene y ayuda a controlar la diabetes es rica en minerales y compuestos antioxidantes tiene efectos antibacterianos y antifúngicos ayuda a controlar el colesterol en la sangre tiene un efecto calmante ayuda a reducir la inflamación alivia diferentes tipos de dolores porque es buena la hoja de laurel esta planta tiene dos compuestos activos que lo hacen efectivo cineol y eugenol que ayudan en la digestión y calman condiciones como la acidez el gas y el dolor abdominal además de todo esto tiene propiedades diuréticas que eliminan los fluidos del cuerpo y mejoran la función renal la hoja de laurel también tiene la capacidad de estimular la eliminación de otros agentes que pueden causar daños a nuestra salud como exceso de ácido úrico y metales pesados que a menudo causan problemas circulatorios gota o incluso enfermedades hepáticas también tiene efectos bactericidas propiedades antisépticas propiedades antiinflamatorias y sirve como espector ante natural el consumo regular de canela y el té de laurel es una forma de ayudar al cuerpo a eliminar todas esas toxinas innecesarias y que funcionan en contra del correcto funcionamiento de nuestro metabolismo he aquí cómo hacer el té ingredientes un litro de agua mineral o filtrada dos palitos de canela 10 hojas de laurel instrucciones preparar este té no es difícil lo único que tienes que hacer es hervir el agua con los palitos de canela y las hojas de laurel cuando llegue a ebullición baja el fuego y déjalo cocer a fuego lento durante 15 minutos adicionales después de eso quítalo del fuego y déjalo enfriar antes de beber direcciones comienza con una taza por la mañana con el estómago vacío bebe dos tazas como máximo durante el día al consumirlo a diario es posible perder peso en poco tiempo lo mejor de todo es que ayudará a evitar que te hinches gracias a su potente acción antiinflamatoria que reduce la inflamación abdominal provocada por diferentes factores advertencia la canela tiene una sustancia química llamada cumarina que puede ser tóxica si se ingiere en grandes cantidades por lo tanto este té no debe tomarse más que la dosis recomendada tampoco se recomienda durante el embarazo o para aquellos que tienen problemas digestivos como úlceras y gastritis o que están tomando antibióticos si te gustó el vídeo dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos si quieres más recetas y consejos suscríbete al canal